¡Hola, PORORO! Quiero ser buena deportista. Vale, ¿preparados? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Cógela, Kroll! ¡Kroll, aquí! ¡Lupetera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me he caído! ¡Tutú, cógelo! ¡ORORO! ¡Aquí, aquí! ¡Ven, Lupi! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¿A dónde ha ido? ¡Roddy, cógelo! ¡Allá voy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Gol, gol! ¡Muy bien! ¡Oh, pude haber cogido el balón! ¡Bien! ¡Ahora hay que concentrarse! ¡Eh, Lupi! ¡Pásamelo a mí! ¡Aquí! ¡Gol, gol, gol! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo habrá llegado el balón hasta ahí? ¡Yo lo cogeré por ti! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Mal se te da el fútbol, eh! ¿Eh? ¿Qué? ¡Oh! ¡Es cierto! ¡A Lupi también se le dan mal otros deportes! ¡Cron, cron! ¡¿Qué?! ¡Sería buena si entrenase! ¡Roddy, la pelota, por favor! ¡Ven! ¡Lupi, es tarde! ¿No te vas a casa? ¡Y yendo vosotros! ¡Yo voy a entrenar un poco más! ¿Eh? ¡Por culpa de vosotros tres, Lupi está enfadada! ¡Lo que dije es cierto! ¡Cron, cron! ¡Oh, vaya! Tom va de camino a la villa para jugar con los demás. ¡Hola, chicos! ¿Eh? ¿No es esa, Lupi? ¡Lupi! ¿Eh? ¡Lupi! Tom, Tom, ¿estás bien? Estoy bien, gracias. ¿Qué haces aquí sola? Pororo y Eddie han dicho que soy mala en los deportes, así que estoy entrenando. ¡Ah! ¿Y qué tal si te ayudo? ¡De verdad, gracias! ¡Muy bien! ¡Pásamela! ¡De acuerdo! ¡Allá voy! ¡Ah! 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 ¡Lo conseguiré! ¡Ah! 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 ¡No creo que esto funcione! No podrás hacer aquello que realmente se te da mejor. ¡No podría hacer lo que se me da mejor! Pero... ¡Vale! ¡Allá voy! ¡Vale! ¡Ah! ¡Lo tengo! Ya sabía lo que iba a pasar Daría lo que fuera para poder ser buena deportista ¿Eh? Pero... Quiero ser buena deportista Debería funcionar, probaré chutando el balón No funciona ¿Eh? ¡Hola! ¡Entró! ¡He marcado un gol! ¡Sí que ha funcionado! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! Ahora sí me voy a casa, ¡adiós! ¡Vale! ¡Adiós! Seguro que estará bien Al día siguiente, Lupi se despertó muy temprano ¡Ay! ¡Hoy hace un buen día! ¡Qué bien! Luego preguntó a sus amigos si querían jugar al fútbol ¡Venga, chicos! ¡Deprisa! ¿Qué le pasa a Lupi? ¿Quiere jugar al fútbol? ¡Crom! ¡Crom! ¡Cógelo! ¡Madre mía! ¡Crom! ¡Muy bien! ¡Pásalo por oro! ¡Oh! ¡Vale! ¡Ahí va! ¡Allá voy! ¡Ya me parecía a mí! ¡Esa es nuestra Lupi! ¡A la gol! ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Pues no lo sé ¡Ay, chicos! ¿Por qué no jugamos a otra cosa? ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡La tengo! ¡Yo la cojo! ¡No puede ser! ¡Oh, Lupi! ¡Es muy buena! ¡Oh! ¡No ha hecho nada! Ahora todos están jugando al béisbol ¡No la cojerás! ¡Hala! Ahora por fin Lupi es buena deportista ¡No sabía que se te dieran tan bien los deportes! ¡Lupi, eres fantástica! Oye, Lupi, ¿cómo has mejorado tan rápido? ¡Os lo dije! Solo necesitaba practicar más ¡Eh, chicos! ¿No tenéis hambre? Como estoy de buen humor Quiero prepararos algo especial ¡Bien! Todos fueron a casa de Lupi ¡Lupi, te falta mucho! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Cro, cro, cro! ¡Hola! ¡Ah! ¡Estáis todos! ¡Hola, tontón! ¡Ah, hola, tontón! Ahora mismo estoy haciendo una tarta Pronto estará lista Un momento Debería echarle algo de sal ¿Dónde estará? ¡No la encuentro! ¡Ah, usaré pimienta roja! ¡Oh! ¡Ah, no pasa nada! ¡Oh, ya está lista! ¡Oh! 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 ¿Qué es eso? ¡Oh! 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 ¡Parece deliciosa! ¡Que todo el mundo se sirva! ¡Oh! ¡Oh! ¡CREMA, CREMA, 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 CREMA! ¡CREMA, CREMA, CREMA! ¡CREMA, CREMA, CREMA, CREMA! ¡AGUA, CREMA, 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 CREMA! ¡AGUA, CREMA, CREMA, CREMA! ¡AGUA, CREMA, CREMA, CREMA! ¿Es que sabe mal? A ver... ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Lupi! ¡Lupi! ¿Estás bien? ¡Oh, sí! No sé qué ha pasado Mis tartas suelen estar deliciosas Es por culpa del caramelo mágico ¿El caramelo? ¡Oh! Es un caramelo mágico Si pides un deseo cuando lo tomas se cumplirá ¡Oh! ¿De verdad? A cambio, no podrás hacer aquello que realmente se te da mejor ¡Oh! Para poder ser deportista ya no podré cocinar ¡Justo! Siempre has sido la mejor cocinera ¡Oh! No te preocupes, tengo una solución Veamos ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Come esto otra vez! ¡Ah! Pues vale Espera Piensa bien qué es lo que quieres Al comerlo Volverás a ser mala para los deportes ¡Lupi es la mejor cocinera! ¡CREMA! ¡Enseñame a cocinar, Lupe! ¡Guau! ¡Está delicioso! ¡Es verdad! ¡Lupi es la mejor! ¡Sí! Estaba bien ser buena deportista Pero prefiero cocinar algo rico para mis amigos Vale Entonces ten Quiero ser como antes ¡Ajá! ¡Listo! Creo que has vuelto a la normalidad ¡Oh! ¡Gracias, tontón! ¡Lupi, cógelo! ¡Oh! 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 ¿A dónde ha ido? ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Vuelve a ser mala deportista! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Deja! ¡Yo no tengo hambre! ¡Ah, ni yo! ¡Yo la comeré luego! ¡Chucas! ¡Mmm! ¡Tiene buena pinta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vaya! ¡Está deliciosa! ¡Je, je, ñam, ñam! ¡Oh! ¡Oh! ¡Déjame probar! ¡Mmm! ¡Qué rica, rica, rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¿Lista? ¿Os gusta cómo cocino? ¡Eres la mejor! ¡Lupi es la mejor cocinera! ¡Es verdad! Puede que Lupi no sea la mejor deportista, pero sí que es la mejor cocinera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!